Estuve encerrado Gracias madrecita Un saludo pa'l viejo no se me olvida Sus consejos me han servido en esta vida Paso firme pa' delante ni se diga Y así suena, su compa Viva Raza ¡Venemos recio! Levanto el avión Mi garrito desativa pa'l estrés Las mujeres siempre son de dos o tres Saben bien los que me han de conocer Entre la noquera Y en caliente me destierro para afuera Mi compadre Chorizoa ya me espera Siempre listos para destapar botellas Acabo el corrido Ya les platicé un poquito de mi amigo Un saludo pa' la gente que yo estimo Soy el Ringo y ya con esta me despido